Alfredo, muy buenas tardes. Para preguntarte respecto a la situación que está viviendo el Estado con esta crisis financiera que vive el gobierno del Estado, ¿qué nos podrías comentar? Sobre todo ustedes que van a llegar como diputados y que al final de cuentas también van a tener que ver todavía un poco con este actual gobierno. Pues la verdad que sí. Antes que nada, pues agradecer el espacio para poder comunicar y enviar el mensaje a toda la población. Decirles que seguimos trabajando. Nosotras y nosotros somos gente que venimos de los movimientos y como tal, pues estamos en el territorio escuchando. Y como bien mencionas, hay una fuerte preocupación de las personas del pueblo de Colima ante la ausencia, ante la insensibilidad del Ejecutivo del Estado actual, el cual es indolente, es inoperante, es pues no sé cómo llamarles, ¿verdad? Todos los calificativos, las mismas encuestas lo dicen, ¿verdad? Que es el peor gobernador de todo el país, el peor evaluado. Entonces, creo que es lo que no queremos, ¿verdad? Ya tenemos claro lo que no vamos a seguir, el camino que no debemos seguir caminando. Y ahora creo que con esta nueva oportunidad que la gente nos dio el pasado 6 de junio, pues nos quedó claro, ¿verdad? Que después de 92 años se está apostando la gente por algo distinto. Y en ese sentido, sí vemos que la situación es preocupante. Vemos un saqueo de las finanzas públicas, pues, deliberado, o sea, fue un saqueo de la caja grande al por mayor, donde concentraban todos los recursos en una secretaría, ¿verdad? Y de ahí disponían de todo el recurso que venía etiquetado incluso, ¿no? Con algo sagrado incluso como es la nómina. Entonces, ahorita estamos aquí, ¿no? En la Escuela de Talentos. Aquí, por ejemplo, nos explicaban los padres de familia, los maestros, que 2020 y 2021 no han recibido ni un solo recurso, cuando ellos tienen presupuestado. En 2019 hay unos aduevos a proveedores, más o menos a esta escuela solamente, ¿no? Que es una escuela de talentos que forma compañeras y compañeros, niñas y niños con capacidades de sobresalir, este, 15 millones de pesos. Entonces, igual con los policías, lo mismo el Poder Judicial lo vemos marchando, saliendo a las calles, y es algo, pues, que sí nos preocupa y nos preocupa. Nosotros en la Cuarta Transformación, en Morena, con los nuevos tiempos que estarán por llegar a nosotros a tomar posición en octubre, primero, y la compañera electa, gobernadora Indira Vizcaíno, el próximo 1 de noviembre, vamos a apostarle un gobierno austero, como nos lo enseña el presidente de la República, un gobierno cercano a la gente, de territorio, y con austeridad republicana, como le llaman, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro compromiso, así fue, y lo vamos a cumplir. Vamos a tratar de sanear, y lo tenemos que hacer, las finanzas públicas, que creo que es algo que está, pues, 92 años, imagínense, el mismo partido, pues, solamente era llegar y dejar las deudas al que venía, y así se la iban pasando. Y eso, pues, fue la cloaca, ¿no? Que se hoy se destapa, y estamos viendo, este, fuga, ¿no? Este, un saqueo tremendo de nuestro estado, y la verdad que sí es algo triste, porque todos los proyectos que se pudieron haber impulsado, toda la parte de desarrollo para el estado, para la gente, su bienestar, pues, se va a pocas manos, ¿verdad? A los ranchos, por allá al norte de nuestra ciudad, y es algo que nos estamos comprometiendo, ¿no? Que en nuestra parte no va a haber, este, estamos comprometiéndonos a la máxima transparencia, a estar informando. Indira misma lo ha dicho, ¿verdad? Que se va a realizar, a tomar posición, auditorías, y es donde vamos a caminar, ¿verdad? ¿Cómo asegurarse para que no pase lo que pasó en la actual legislatura, que se tenía un tema muy importante con el exgobernador Mario Enguiano, y que se le dio carpetazo en esta nueva legislatura, que van a estar mayoría jóvenes y mujeres en este Congreso, Lester? Pues, como lo ha dicho también la compañera gobernadora electa, ¿verdad, Indira? Este, se va a evidenciar todo lo que se tenga que hacer público, se tiene que hacer del conocimiento de la gente, como también dice el presidente, este, no es una cacería de brujas, pero sí una cuestión de justicia social, ¿verdad? Creo que tenemos que estar informados, ¿qué pasó? ¿Quién se robó el dinero? Y buscar nombre y apellido para esos, eh, pues, dicen a una, los compañeros, ¿no? En las comunidades que si alguien te roba a una persona, es delito y está mal, pero si alguien roba a una comunidad, a un pueblo, es doble, ¿no? Es triple, este, penado, ¿no? Entonces, yo no podría hacer eso, ¿verdad? Y es algo que sí, pues, miren, se se me echina la piel, de que me cuesta, ¿no? Creer cómo se lucra con la gente, ¿no? Con la pobreza y donde se le quitan posibilidades de tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y es algo que no va por ahí. Eso no es la política y es lo que nosotros también hablamos en campaña. Queremos dignificar la política. Y eso es la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas. Y es lo que vamos a ir, este, poco a poco cambiando, ¿verdad? Que la gente ya no relacione político a ratero, sino que un político como un servicio, un bien a la gente, ¿verdad? ¿Sería prioridad para ustedes el tema de la fiscalización? Sí, desde luego, ¿no? De hecho, ya entrando, este, la compañera va a, es lo que ha dicho, que va a hacer auditorías. No puedes tomar posición de algo que ya está, digamos, este, pues, que viene corrompido, ¿no? Sino que tienes que checar qué está recibiendo y de ahí partir, ¿verdad? Para, y al momento de recibir, pues, sí, dejar claro, ¿verdad? Cómo están las cosas, informar a la gente de la situación financiera, qué se debe, cuánto, este, y buscar las auditorías y que nos digan quiénes son los responsables por omisión, por lucro, por, ¿no?, los delitos que haya que perseguir. Habrá también, en ese sentido, este, que cambiar algunas leyes o reformar algunas leyes, precisamente, para evitar lo que sucedió en esta ocasión. Sí, poner candados para que no tengan esa libre albedrío, ¿verdad?, de disposición de recursos, que son de todos, y no que se respete cuando vengan etiquetados. Que si es para nómina, que sea para nómina, y que no tengamos estos problemas, ¿cómo es posible que cuatro o cinco meses antes de terminar el año y que estemos paseciendo esto, ¿verdad?, imagínense ahora que venga diciembre con los aguinalos y todas las cuestiones de prestaciones sociales, pues sí, este, no es por ahí. De acuerdo. Un saludo, y pues ahí estamos siguiendo en territorio, y pues... Próximas actividades que vas a tener previo a entrar al Congreso. Este, ya me llamaron hoy, me llamó el oficial mayor de la, ahí del Congreso del Estado, para pedir nuestros datos, este, nos van a otorgar una credencial y nuestros pases para tomar un curso de capacitación, que también el Congreso del Estado nos va a brindar, y, este, para estar en condiciones de tomar posición el día primero de octubre. De acuerdo. Gracias, diputado. Gracias, gracias a ustedes.